Durante esta temporada de invierno, ¿cómo anda el nivel de reservaciones para el próximo fin de semana en el que se dará la bienvenida al 2018? Sí, muy buenas tardes. Bueno, mira, se espera muy buena ocupación. En Acapulco está creciendo la llegada en estos días y el cierre para el año nuevo se espera 98, 99% de ocupación. También estábamos recibiendo noticias de que ya quedan pocas cuartos libres, pocas habitaciones en uno que otro hotel, pero ya se espera un lleno total para el día 31 de diciembre, que es el día pico de la semana. Y la semana que entra, que todavía están de vacaciones los muchachos, también se espera que sea muy buena ocupación, un 90%. En Acapulco es el principal centro que llegan los capitalinos. Y la parte de Vallarta, todo lo de Guadalajara, tiene también números ya de cierre de año con un 95, 98%. Lo que es Cancún y la parte de Riera Maya, tiene por supuesto también un 95 para el cierre de año, se espera llegar al 98%. Y lo que es Los Cabos, sí que hay un 80% para el año nuevo. Es una tarifa mayor, es la que maneja los precios más elevados del país y tiene también menos turismo nacionales, más turismo extranjero, por la lejanía con el Distrito Federal. Luego la parte de lo que es, bueno, con Los Cabos, ya lo dijimos, pero lo que es Cihuacanejos, se espera también lleno al 99%. La parte del centro, como es la Ciudad de México, pues estamos a un 70% de ocupación, un 69, 70%, esperamos cerrar el año nuevo en la zona centro, en la zona de reforma, son un poco más abajo. La zona de Guadalajara y Monterrey, pues son ciudades grandes donde tienen menos turismo y el vacacionista, que es el nacional, va a matar las playas. Los pueblos mágicos, pues actuamos arriba del 85%, la mayoría de los pueblos mágicos son turísticos, y entonces pueblos mágicos que van a tener algunos el 100%, como San Miguel de Allende, San Cristóbal, son lugares que tienen ya completamente vendido todas sus habitaciones y tienen mucha tradición. Entonces, esperamos un buen fin de año y un comienzo bueno, la primera semana con mucho turismo, con mucho movimiento por carretera y en aeropuertos saturados, por supuesto, como siempre. Esperemos que no haya más que buenas noticias para todos los que transportan en carretera y en medio periódico. Claro, claro. ¿Qué factores son los que están tomando en cuenta los viajeros? Se dice que hay más cautela en el caso de los internacionales por las alertas de Estados Unidos para algunos destinos en México. También se habla del impacto de los sismos de septiembre y el tema de seguridad en sitios como Cancún y Playa del Carmen. Sí, afecta. Las declaraciones del año que entra están un poco más abajo que las que hubo este año. Se espera que no bajen mucho. La verdad es que sí. Los sismos sí afectaron septiembre, octubre y noviembre, sobre todo Oaxaca y Chiapas, que ya están en repuesto bien, ya están en buenos números, pero sí, pues, septiembre y octubre se sintió la Ciudad de México también. La economía del nacional, pues, no ha estado como quisiéramos, está creciendo al 2%, no viaja tanto como quisiéramos el turismo nacional para el año que entra a las reservaciones. Y lo que es la seguridad, pues, sí siguen las alertas, sigue habiendo problemas y eso nos trae baja en las reservaciones del año que entra en las partes turísticas. No traemos el mismo número de reservaciones que traíamos el año pasado, esperemos que se reponga esta situación para los primeros meses, pero sí ha afectado y, pues, esperemos que se reponga la parte de la imagen, ¿no? No se ve muy claro el panorama por ese lado. El turismo es muy sensible y los temores también alejan a la gente, ¿no? Claro. Entonces, ¿no hay mucha claridad en este momento sobre las expectativas para el arranque de año 2018, los primeros meses? Está pasando, bueno, es la temporada alta, la temporada buena, porque el invierno, pues, está fuerte y el turismo en México viene, el turismo caro, viene la temporada cara. Tenemos una súper temperatura en México, comparado con el norte de Estados Unidos y Canadá, y es la temporada buena. Y esperemos que no baje mucho, que la San Francia no sea, como se está viendo, un poco de una disminución en el número de reservaciones. Rafael García, muchas gracias por la información y lo mejor para el año nuevo. Muchas gracias. Felicidades para ustedes también. Un abrazo. Gracias.